Cinco participantes y ya abren la compuerta, sí, están en carrera, promotor, Stileco luchando en los primeros 100 metros, están parejos, ahora promotor en los 150, domina por pescueso, Stileco para el segundo a dos, Papi Claudio en el tercero, en los 1000 metros, promotor solo cabeza en la delantera, Papi Claudio, le ataca adentro y ya se está emparejando, a dos, Stileco corre en el tercero a ocho, en la última posición a uno, avanza ahora Odense, están ahora en el poste de los 700 metros finales, Papi Claudio domina por cabeza, promotor, para el segundo no se rinde, a cuatro en el tercero, está corriendo Stileco a cuatro, en la cuarta posición, adelanta Odense, último se va alejando ya bastante, a beat for you en los 400 metros finales, Papi Claudio domina por tres cuartos de cuerpo, promotor para el segundo a cuatro, Odense sigue adelantando adentro en el tercero, están faltando 225 para el final, y sigue Papi Claudio con cuatro, Odense para el segundo, Papi Claudio con tres cuerpos aquí en los 100 metros finales, sigue sosteniéndose Papi Claudio, Odense corre mucho afuera, Papi Claudio se defiende, están llegando a la meta parejos, que final amigos, en la misma sentencia, Odense se ha igualado con un empuje violentísimo, cuando ya parecía que Papi Claudio tenía la carrera asegurada, es bien cerrado este final entre Odense y Papi Claudio.